Maruchi, tenemos dos quesos ya, nada más nos falta uno para tener tres variedades de quesos. El que le dé tres variedades de quesos en una reunión que tú tengas, tú estás quedando muy bien. Y tú misma le dijiste que era bueno que aprendiera porque uno podía hacer eso para vender. Oh, claro. La gente lo compra. Claro, eso es muy popular. Usted pone los cortes de queso, de los tradicionales, duros y suaves. Y también los preparados. Y usted ya eche para adelante, eche para adelante. Y ahora mismo acabamos de hacer uno de queso con tocineta y nueces. Y el otro era de pistacho con dátiles y queso crema. Este era queso crema, tocineta y nueces. Tenía queso azul y tenía tocineta. Exactamente. Y ahora vamos a hacer el queso con perejil y ajo. Vamos a ver, dale los ingredientes. Bueno, para nuestro queso de perejil y ajo vamos a necesitar tres cuartos libras de queso crema. Sí. Una cucharadita de ajo majado. Una cucharada de perejil picado. Una cucharada de puerro picado. Y media cucharadita de salsa inglesa. Vamos a usar el mismo proceso que el queso anterior. Todos esos ingredientes los vamos a poner en el procesador, lo vamos a procesar. Y ya tenemos nuestro queso, pero vamos a picar. Y si usted no tiene procesador, ¿no importa? Bueno, únalo, únalo. Acuérdese que se una. ¿Qué tú quieres? Ahora, como en la cortina del palacio, son de tercio, que te decía, ¿qué tú quieres? ¿Puerro o perejil? Puerro. Ok, pues ahí tienes puerro. Con la parte blanca también. Una cucharada, yo creo que con eso te da de más. Una cucharada. ¿Con la parte blanca? No, no. La parte blanca es la que tiene el saborcito. Y también, como tú vas a hacerlo tan rápido, también pique el perejil. Una cucharada de perejil y una cucharada de puerro. Mientras tanto, yo voy a ir a majar el ajo. A majar el ajo. Mira que... Jeremia, ¿cuánto de puerro quedamos? Una cucharada. Mira eso. Déjame ver. Que esto tiene todavía un poquito de... Hortensia. Pero dijiste que sin la parte blanca. Sin la parte blanca, pero picadito. Sí, sí, está bien. Ok. Ok. Mira, ahí tiene. Es más, como tú has traído dos juegos de cuchara de regalo aquí. Yo te voy a hacer eso, mira. Mira. Ustedes saben por qué. Porque ella siempre tenía un pleito. Oigan el cuento. Mira, ahí tiene otra. Espérense, oigan el cuento. Ella siempre tenía un problema con un cuarto que le faltaba. Sí, sí. Que esa cuchara le faltaba un pedazo. Sí. Ok, qué sé, ok. El asunto es que hay cucharas de medir que tienen cinco cucharas. Otra que tienen seis cucharas. Por lo tanto, la que tienen seis, tienen un cuarto, tienen un octavo, tienen la mitad. Son más completas, las que me gustan. Entonces, hay una que era la que ella tenía, que tenía solamente cuatro. Ella por poco se mata con la cuchara. Entonces, yo le traje una de seis. Ok. Entonces, y como hay dos, yo te puse dos cucharas ahí para que tú piques. Y mira, aquí tengo ajo, que lo voy a ir, déjame ver, por si acaso me hace falta, déjame coger otro, otro diente de ajo. Entonces, ¿qué le damos? Lo voy a amajar para también medirlo. Entonces, maruchi. Dímelo. Es muy fácil hacer estos quesos. Mira, lo mejor que tiene, bueno, ¿cuánto fue que queríamos querer? ¿Eh? Una cucharada. Ah, no, no hay una cucharada. Lo mejor que tiene, lo fácil que se hace. Sí, y son sabrosos. Y son, son muy buenos. Tú vas a quedar, o sea, que no es lo mismo, tú vas a poner un queso, que se nota que tú pusiste amor en él, que le pusiste un detalle. Pero, es importante que usted aprenda a hacerlo y que usted sea creativo. Eso era lo que tú querías decir. Hortensia, pero oye, me cuenta, tú sabes que hasta la comida se pone de moda. Sí. Entonces, tú no recuerdas. No, ¿cómo que hasta se pone? Cuando nosotros éramos, éramos tineyes, que a veces se usaba mucho, así, que se usaba mucho el queso crema, tú lo batías con sopa de cebolla. Ajá. Tú le ponías sopa de cebolla. Y hacía un dip. Y hacía un dip de cebolla con queso crema. Ajá. Pero eso pasó de moda, porque comenzaron las cosas un poco más exóticas. Pues, en diciembre, yo hice en mi casa la comida de Navidad. Ajá. Y digo yo, ay, Dios mío, tiene que ser algo rápido. Déjame hacer esta receta del queso crema con la cebolla. Con cebolla. Y se volvió loco todo el mundo. Todo el mundo. Y esto, ¿dónde tú lo compraste? ¿dónde tú lo compraste? Y digo yo, señores, eso se usaba cuando yo tenía... Ese año. Bueno. 15 años. Aquí voy a coger el procesador y voy a coger también el queso. Eso. Tenemos aquí una barra de queso que tiene 8 onzas, que es media libra. Míralo aquí. ¿Cuánto es que damos esto? Una cucharada. ¿Una cucharada? ¿De la grande? Sí, de la grande. ¡Uepa! Y entonces, fíjate que hay una que tiene dos cucharadas. Y aquí voy a poner el resto del queso, que son 3 cuartos libras de queso crema. ¿La que tiene dos cucharadas cuál es? ¿Perejil o...? De lo nuevo que tú trajiste, yo creo que hay una que tiene dos cucharadas. Ah, no, esta es la vieja. No, pero esa está muy bien. Entonces, a ese queso le voy a poner una cucharadita de ajo majado. ¿Dónde lo pongo así? Aquí adentro también. Le vamos a poner una cucharada de puerro. Ok. Y ahora simplemente faltaría una cucharada de perejil. Pero mira, este poquito vamos a ponérselo ya que está picado. Sí, hombre, échaselo. Entonces, yo le voy a poner también media cucharadita de salsa inglesa. Fíjense que no estoy hablando de salsa china, que es salsa inglesa. Que es muy diferente. Que el sabor es completamente distinto. Ok. Tengo ya mi media, mi queso. Entonces, perejil. ¿Cuánto de perejil? Una cucharada. ¿Tú quieres que te ayude? Una cucharada con tallito o sin tallito. Sin tallito, pero así. Ah, no, pero eso es mejor con cuchillo. Ven. Pero eso es mucho lo que tú estás cogiendo. Pero a mí dame un cuchillo. Bueno, pero tú tenías tu cuchillo. Yo no sé lo que tú has hecho con tu cuchillo. Mira, me cogí ese cuchillo como si fuera un arma. Ella sabe cortar. Asesina, como si fuera el arma. Mira, a ella le queda bien el cortadito. Señores, porque eso. Esa es la única vez que yo descanso. Señores, eso es mucha. Me encanta que tú piques. Eso es mucha televisión lo que yo. Ella sacó un aplos en cortar. Ella corta mejor que yo. A ver, mira, mira. Y ahora cuando tú se lo dices, porque a ella le gusta el show. Mira, 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 mira. Hicieron un bingo en Amor y Paz. ¿Tú no has contado de eso? ¿De qué? Del bingo de Amor y Paz, cómo quedó. Que era tu cumpleaños también. Ah, sí. Y entonces tú lo celebraste ahí. Tú dijiste que celebraste con 300 gente que querían hacer una. Con 300 amigas que querían hacer una buena obra de caridad. Sí. Que realmente, mira, el año pasado. Mídelo, please. ¿Tú lo quieres que te lo corte más? Sí, está perfecto así. Mira, el año pasado yo dije, ay, Dios mío, uno gracias a Dios tiene tantas cosas. Que déjame decirle a mis amigos cuando ven, a mi familia, ni siquiera amiga, que no me traigan regalos, que me traigan una toalla para un asilo de ancianos que nosotros más o menos ayudamos en Bonao. Y, ¿sabes cuántas toallas conseguí? 36, nada más que en la familia de nosotros. ¿Tú ves? Entonces yo digo, esa gente está más contenta que con un collar que me regalaran o algo. Sí. Entonces este año me tocó el bingo, un bingo. Y digo, yo me he invitado 300 personas que quieren hacer un trabajo bueno. ¿Cuántas aulas para, de cuatro aulas para un colegio? Para un colegio en el Peñón. Ok. Entonces. ¿Y se consiguió? Sí, se consiguió porque las aulas son, ese colegio Hortensia tiene, son niñas huérfagas que viven ahí y también es un colegio de días. O sea, son 300 niños que van al colegio y hay 36 niñas que viven ahí y no caben. Ustedes tenían que haber visto, ella va ahí loca. Ahora yo no le llevé regalos. ¿Tú sabes por qué? Porque era un bingo. Y yo pensaba que todo lo que yo me ganara en el bingo yo se lo iba a regalar a ella. Y yo salí pelada. Entonces ella ya se fue en blanco. Pero, ¿a quién se le ocurre regámalo que ella se vaya a ganar? Ah, claro. Tú me dijiste que yo me iba a ganar mucho premio, que él te comprara la boleta. Vamos a ver. Aquí ya estamos casi, casi ya. Esto está listo. Yo no le voy a procesar mucho para que se le sienta. Ok. ¿Y le pusiste el parejín, por favor? Sí, claro. ¿Y qué más tenemos? ¿Tenemos ajo? Tenemos ajo, tenemos perejil y tenemos puerro. Y déjame ver si le falta un poquito de sal. ¿Qué tú crees? ¿Probadora? A ver. Ponle un poquito. Yo creo que no. No, yo creo que no. Acuérdate que se toma eso, se lo come con una galletita salada o algo. Sí, sí, sí. Déjame ver, le puse un poquito de sal. Le voy a dar un poquito más. Ok. Ya es totalito. ¿Dónde vamos a poner este, Mayra? Ese, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dividir como en dos bolas o algo? Vamos a ver lo que podemos hacer. ¿En dos bolitas? Vamos a ver lo que podemos hacer. Mira. Vamos a ver. Déjame ver, déjame buscar un plato bonito. Un plato bonito. Ay, mira, tenemos aquí una hoja. Mira. Ay, qué linda. Podemos hacer quizás dos bolitas o quizás dos larguitos. Bueno, como tú quieras. Y entonces vamos. Y esto sabe muy bien. Esto sabe muy, muy bien. Voy a sacar unas galletitas. Ajá. Ahorita tú las sacas. ¿Dónde? Déjame ver si yo tengo aquí otra espátula. Déjame limpiarme la mano. Y yo lo que quisiera es ponerlo como de una manera distinta. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, como dos cilindritos. Dos cilindros se podrán. Lo que pasa es que, mira, yo no tengo el tiempo ahora ni la facilidad. Pero si usted coge, sí, si usted coge y lo pone en un papel de ese plástico, hace un cilindro y lo lleva a la nevera. Entonces le queda perfecto. Mira, vamos a ponerlo así. Mira. Y eso lo adornamos con un poquito de perejil. De perejil. O el, ay, tú sabes que con esto que se usa tanto. ¿El qué? Oh. El perrito ese que tú. Ah, sí. Mira, ahí yo estoy poniendo. Déjame ver, todavía tengo más. Si yo encontrara. ¿El qué? Un cuchillo. ¿Cómo qué? Un cuchillo normal. ¿Un cuchillo normal? Sí. Un cuchillo para yo darle la forma. No, no. Dame uno, dame uno cualquiera. Ese está bien, mira. Ok. Entonces, voy a hacer esto ahora. ¿Qué? Darle la forma. ¿Cómo ponerlo como un cilindrito? Sí. Ok. Y entonces, ven, ven a decorar. Vamos a decorarlo. Ah, mira, espérate. Ven a decorarlo. Esto es más. Perejil. Si es de perejil, lo mejor es. Y además, otra cosa, Hortensea, todo lo que tú le pongas a una comida de adorno, debe ser comestible. Sí. Que se lo coman. Sí. Vamos a ver. Mira, ven. Vamos a ver. Guau, qué lindo. Ok. Ok. Bueno. Yo creo que ya terminamos nuestro tercer queso. Nuestra selección de queso la terminamos. Darle una limpiadita ahí. Ok. Ese que se hizo ahora es el queso de perejil y ajo. Cuenta cómo lo hice. Lo hicimos, fue tres cuartos libras de queso crema, una cucharadita de ajo majado, una cucharada de perejil picado, una cucharada de perejil picado y media cucharadita de salsa inglesa. Eso fue todo. Y todo eso se llevó al procesador. Al procesador, se unió. Se unió. Usted le da la forma que quiera y vamos a una pausa en lo que venimos con nuestro montaje de los tres quesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!